largaron el clásico mix terrible sale rápidamente a hacer la delantera el número 1 11 miles saca ventajas sobre el tren 40 pies cerca lo viene haciendo el 4 durmia recorrido a los primeros metros de carrera en la vanguardia número 1 11 miles marca de camino accionó con ventajas sobre el 3 40 pies cerca lo viene haciendo el 2 ansia clara más abierta lo viene haciendo el 4 durmia gana terreno el 5 naja más abierta lo viene haciendo el 9 maeter scott pasan por la señal de marcatoria de los 500 metros la punta era el 1 11 miles marca de camino accionó con ventajas sobre el 2 ansia clara se viene arrimando el 3 40 pies más abierta viene atropellando el 5 naja por dentro quedó el número 4 durmia desde el fondo lo viene haciendo el 8 glory bomb descuentan ya los últimos 200 metros de carrera hay lucha en la vanguardia pasa a comentar la prueba el 2 ansia clara saca ventajas sobre el número 1 11 miles por dentro carga el 8 glory bomb más abierta al 5 naja descuentan ya los últimos 50 metros de carrera sigue la lucha en la vanguardia y por dentro da vina el 8 glory bomb saca ventajas sobre el 2 ansia clara y cruzaron el disco y cruzaron el título acá está bien el título acá está bien Gracias.